Y esto es tu esencia ingrata, tu esencia Por darte todo, están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor, en alegrías Por darte todo, ya están mis brazos cansados He recibido como gran recompensa, solamente una ofensa Que me dejes de lado Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella, y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché con un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando No me has dejado ni un poquito de ti No me has dejado ni un poquito de ti Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella, que tú me das dolor Ingrato amor, ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza y en pago Me estás matando